TUNQUISTANTO TUNQUISTANTO Las Naciones para Cristo TUNQUISTANTO Por eso que mami nunca te quiera, porque los amas solo quisiera Como toda pareja, aunque al no cuente, soy como estrella Papi no me mire de esa salera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú quisiera, lo digo que me duele, no aguanto esta prueba Papi no me mire de esa manera, papi no me hables de esa manera Papi no me toques si tú quisiera, lo digo que me duele, no aguanto esta prueba ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Júmbil! Dios, sálvame, ayúdame Yo te quiero Dios, sálvame, ayúdame Yo solo quiero ser tu niña Si te hiciste que es una vida Dame la vida que está perdida Dame la vida que está perdida Yo siempre escuché a ti, dale a tu niña Si te hiciste que es una vida Dame la vida que está perdida Dame la vida que está perdida Yo siempre escuché a ti, dale a tu niña Papi, no me mire de esta manera Papi, no me hable de esta manera Papi, no me toques si tú supieras Lo mucho que me duele, no aguanta esta prueba Dios, sálvame, ayúdame Yo solo quiero ser tu niña Papi, no me mire de esta manera Papi, no me hable de esta manera Papi, no me toques si tú supieras Lo mucho que me duele, no aguanta esta prueba Dios, sálvame, ayúdame Yo solo quiero ser tu niña Escucha esto y dice Conquistando las naciones para Cristo Mezclando Ana, Andrés DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!